Buen viernes, último viernes del año, último día hábil de este 2023. Nosotros en pleno centro de la ciudad, en pleno centro de Temuco, que ha sido epicentro de distintas actividades en el cierre de este año, semanas en que se ha visto marcado por distintos hechos. Primero, el trabajo que se ha realizado en calle Manuel Montt, que ha permitido despejar las veredas, un trabajo que se ha realizado en conjunto entre carabineros y personal del municipio. Trabajo que, insistimos, viene en el marco de un plan de descongestión del centro de Temuco, el que ha dado resultado, por lo que nos han comentado las autoridades, y que permite trabajar en esa línea. Ese plan se ha visto también sumado al plan Navidad Segura, que se decidió extender hasta este 1 de enero del 2024, y que ha dado resultados bastante positivos, según las autoridades, según la información que han entregado las autoridades en los últimos días. También, el centro de Temuco, en las últimas semanas, ha sido epicentro de algunas manifestaciones por parte de productores hortifrutícolas, que están en la Feria Pinto, en el bandejón por calle Balmaceda. Son hortaliceros y hortaliceras de distintos puntos de la región de la Araucanía, de seis comunas, para ser más exactos, los que estaban solicitando una mesa de trabajo que se ha dado en las últimas horas, y que busca llegar a un acuerdo en cuanto a la utilización de esos espacios. Si bien desde el municipio han señalado que también se va a realizar un trabajo de seguridad y limpieza del sector de Feria Pinto, se busca llegar a un consenso que sea lo más ameno para ambas partes, siempre señalando que la prioridad la tendrán los productores y productoras de la capital de la Araucanía. Esta mesa de trabajo que se ha ido desarrollando va a incluir a distintos actores para que se pueda llegar a un acuerdo esto, incluyendo obviamente a los municipios a los que pertenecen estos productores hortifrutícolas que están ubicados en calle Balmaceda. En la última reunión habrían solicitado incluso cambios de algunas direcciones de el tránsito de la locomoción colectiva para poder instalarse en ese espacio. Todo eso ha sido hablado en las últimas reuniones, la primera de ellas, como señalábamos hace un instante, en las últimas horas, y es el alcalde de Temuco, Roberto Neira, que nos da más detalles al respecto. Efectivamente las personas no son de Temuco, la gran mayoría son de comunas que vienen a vender sus productos a la ciudad. El tema es que donde lo hacen, complejizan el desarrollo común de una ciudad, y en particular de una avenida que es muy importante y es conectora, de Clóes Balmaceda, donde transita el comercio, donde transita el transporte público mayor, que no puede pasar en horas pic porque estos camiones que se colocan, nos rompen el bandejón central, las veredas, nos mueven, nosotros colocamos ahí maceteros grandes para que las personas no se estacionan, las mueven, o sea, hay un cero respeto a la ciudad y a las personas que viven ahí y quienes pagan impuestos y son comerciantes establecidos. Una, nosotros hoy día, a las 10.30, el administrador municipal, él tiene a cargo, un mandato de este alcalde, a realizar esta mesa de trabajo. Pero uno de los puntos que ellos me estaban solicitando, se los voy a dar como ejemplo, era que yo cambiara el sentido de la locomoción colectiva. Punto uno, no es la traducción del alcalde, eso depende de la Seremi, y segundo, yo no puedo modificar donde hay personas que van a comprar a las ferias establecidas como la feria Pinto y que van en transporte público. Entonces, nos pedían cosas que están fuera de las posibilidades y de las solicitudes que nos hacían. El mensaje de la primera autoridad comunal respecto al trabajo que se está realizando en esta materia y que busca solucionar un problema que se ha generado entre la solicitud que están realizando estos productores y también la postura que tiene el municipio. Municipio que continúa la labor en materia de seguridad, especialmente en el centro de la ciudad. Trabajo que se va a replicar en otros puntos de la capital de la Araucanía. A esto buscan descongestionar veredas y facilitar también el transitar de los peatones y peatonas de la capital regional. Asimismo, evitar situaciones de riesgo con los automóviles que transitan por la ciudad. Este trabajo se está realizando en conjunto entre personal de la municipalidad, funcionarios de seguridad ciudadana y el personal de carabineros y se va a continuar desarrollando con el correr de los días por parte de las autoridades. Esto también fue resaltado por el alcalde de Temuco, Roberto Neira. Bueno, sí, esta coordinación entre carabineros, la delegación, la municipalidad de Temuco, desde mi punto de vista, fue bastante positivo. La cantidad de detenidos, el liberar alguna avenida que se encontraban tomadas por el comercio ambulante, significó un avance muy sentido por la ciudadanía y también por el comercio establecido. Hoy día se encuentran con nosotros las dos cámaras de comercio, la Cámara de Comercio Detallista que ellos han hecho también un apoyo importante para que nosotros podamos seguir avanzando en estas materias que es recuperar los espacios públicos. Bien lo decía el delegado, cuando hay aglomeraciones, productos de comercio ambulante, productos de carros que no tienen ningún tipo de autorización, se da mayor cantidad de delitos y los números que tiene Carabineros y que van a ser presentados por ellos es que hubo una tendencia a la baja en el centro de la ciudad, por ejemplo, y en lugares donde antiguamente existían muchos tipos de delitos, como el robo por sorpresa, hoy día estos fueron mucho menores que años anteriores y meses anteriores a lo que nosotros en esta medición que hicimos. Este trabajo, como señalaba anteriormente, se está dando en conjunto entre las policías y la municipalidad de Temuco, fue respaldado y también apoyado por el Ejecutivo, quien ha contribuido para desarrollar todo este plan, conocido como Plan Navidad Segura, y que se va a seguir extendiendo durante los próximos días, pero que va a considerar nuevos despliegues durante el periodo de verano, los cuales van a ir rotando dependiendo las necesidades que hay en distintos puntos de la región de la Araucanía. En el caso de Temuco, se va a mantener la cantidad de personal policial, pero la rotación va a depender obviamente de las zonas que se generen más aglomeraciones, como lo han sido estos días el centro de Temuco, producto de las fiestas de fin de año, lo que fue Navidad y lo que se vivirá en un par de días más con el cierre de este 2023. Esto fue destacado por el delegado presidencial, José Montalva, que también valoró el trabajo que se está realizando en materia de seguridad en la capital de la Araucanía. Se va a mantener, va a mantener no solamente en esta fecha, sino que también en la fecha nosotros lo dijimos, el comercio en cierta fecha hay mayor aglomeración, cuando hay mayor aglomeración hay más desorden y cuando hay más desorden hay más delitos y eso es lo que nosotros queremos terminar, queremos priorizar que las personas se puedan desplegar, se puedan transitar sin problema en la comuna, más segura, pero también queremos ayudar y por eso aquí está con nosotros desde la Cámara de Comercio, porque queremos ayudar, tenemos que levantar el comercio, tenemos que reactivar la economía, eso necesita un habilitante, el habilitante es la seguridad, la tranquilidad, es que las personas sepan que cuando van a ir y participar, ¿cierto?, del comercio, comprar, también venderlo, lo puedan hacer en condiciones de seguridad mínima y eso es lo que estamos haciendo en este trabajo en coordinación con el municipio de Temuco pero también con otros municipios de la región. Son varios actores que están trabajando en conjunto, Cristian, para poder mejorar una situación de seguridad y una sensación de inseguridad que se ha generado en las personas en el último tiempo, es una prioridad que ha surgido en los últimos meses, post pandemia principalmente, con una lucha por habilitar el centro de la capital de la Araucanía en materia de comercio ambulante, también esto ha sido solicitado por los distintos comercios establecidos que hay en Temuco. A eso se suma el trabajo que se va a estar realizando con esta mesa que reúne a municipios de la región de la Araucanía con la municipalidad de Temuco, los productores hortifrutícolas y también representantes del Ejecutivo para buscar una solución a estos productores que comercializan sus frutas, verduras y hortalizas al por mayor en la Feria Pinto y que han tenido algunos conflictos en el último tiempo, todo esto en el marco de un plan que ha establecido la municipalidad por descongestionar algunos puntos de la ciudad. Día viernes que despide el año con uno de los temas quizás importantes que se registró en el último mes en materia de seguridad y reordenamiento de la capital de la Araucanía y que va a tener un desafío importante para los próximos meses con la mesa de trabajo que se está realizando y que se va a continuar desarrollando durante las próximas semanas para llegar a un buen puerto y encontrar una solución. Nosotros nos comenzamos a despedir desde el centro de Temuco, desde el centro de la capital de la Araucanía, kilómetro cero como le dice usted constantemente Cristian Cárez en sus distintos despachos, en sus distintas conversaciones y obviamente la despedida la tenemos que hacer enviando un fuerte abrazo a toda la gente que nos acompaña a diario, que nos saluda en el día a día en los distintos sectores que recorrimos ya sea de Temuco o de cualquiera de las 32 comunas de nuestra región, la compañía que nos dan el cariño que nos entregan, que este 2024 tenga muchas cosas buenas para todos ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, también para usted Cristian, para Esteban que nos acompaña como siempre en la dirección, un fuerte abrazo a disfrutar estas fiestas de fin de año con seguridad, precaución y pasarlo en familia. Un fuerte abrazo para toda la gente que nos acompaña y como decimos por ahí, será hasta el próximo año, nos encontramos en el 2024 Cristian, que estén muy bien.